Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Hernández y continuamos con el curso de programación orientada a objetos en C Sharp. Este es el video número 10 y vamos a hablar un poco de polimorfismo. En el video anterior, platicamos sobre las clases abstractas, declaramos una jerarquía con una clase abstracta clientes que contiene las propiedades del ID, el nombre, la clave, el RFC, el tipo de régimen y el nombre del contacto, en caso de que el tipo de régimen sea persona moral. A partir de esta clase abstracta que nos sirve como una plantilla para que podamos declarar todas las clases que hereden de la jerarquía de clientes, declaramos una clase que se llama clientes base, que hereda de la clase abstracta clientes y que por ello entonces tiene que implementar todas las propiedades que fueron declaradas en la clase abstracta. Pusimos dos constructores, un constructor que pone todos los valores en cero o en empty a las cadenas, otro constructor que recibe como parámetros todos los valores y se los asignan las propiedades, y obviamente estamos declarando todas las propiedades de la clase abstracta con la palabra clave override para que podamos sustituir o implementar esas propiedades. Bien, ahora lo que vamos a hacer es incrementar un poco más la jerarquía para que podamos ver la forma en que la clase abstracta sigue definiendo la estructura base de la clase. Declaramos otra clase que se llama clase clientes con contacto, esta clase clientes con contacto hereda de la clase clientes base y estamos poniendo los atributos que corresponden al contacto, le ponemos un string, le ponemos un string, una propiedad de tipo string que es el teléfono 1, otra propiedad de string que es el teléfono 2 y otra que es el correo electrónico o email. Además, declaramos una clase que se llama direcciones, la clase direcciones me va a representar una dirección del cliente, esa clase direcciones le puse atributos de calle, número exterior, número interior, colonia, municipio, estado y código postal, y le puse un constructor que inicializa todas las cadenas al valor ente del objeto string. Aquí la intención es también que podamos ver cómo dentro de una clase podemos hacer uso también de objetos. Entonces, en la clase clientes con contacto le vamos a poner un objeto de la clase direcciones a la que representa la dirección del cliente. La idea de escribir ya en la clase direcciones, pues es para agilizar un poco la presentación. Entonces, aquí está la clase direcciones, que les va a servir para que ustedes puedan realizar esta clase. Bien, ahora entonces lo que voy a hacer es aquí en mi clase clientes con contacto, que está heredando de la clase clientes base, pues aquí es donde voy a agregar el objeto de la clase direcciones. Y simple y sencillamente lo voy a agregar como un campo a través de una variable privada de el tipo. Recordemos que la clase no es más que el tipo de los objetos, entonces aquí declaro una clase direcciones. Y con guión bajo le voy a poner dirección para identificar el campo de la dirección del cliente. Si ustedes se dan cuenta, las propiedades que definí como teléfono 1, 2 y el correo electrónico, están declaradas con la funcionalidad del prop o del property. Y aquí la dirección, pues como voy a hacer más a detalle, estoy declarando una variable privada y esa es la que voy a encapsular. Recordemos que la forma de encapsular una propiedad es control-re. O también le puedo dar botón derecho, refactorizar y encapsular campo. Y esto simple y sencillamente me genera los accesores de mi propiedad. Propiedad, en este caso es una propiedad compleja que es la dirección. Lo que sí es importante, a diferencia de los objetos, perdón, de las propiedades básicas que definimos, es que los objetos, pues en algún momento los tenemos que instanciar y el mejor lugar para instanciar los objetos es en el constructor. Si es que estos objetos están dentro de otros objetos. Entonces aquí declaro mi constructor. Y aquí en el constructor, pues simple y sencillamente mi variable privada la voy a instanciar con el operador new. Si no hago esto, entonces al momento de que yo quiera utilizar la dirección de la clase clientes con contacto, entonces me va a marcar un error. Ok, también puedo crear, como ya lo hice en la otra clase, un constructor. Un constructor que reciba los datos del teléfono. Entonces sería el, desde el ID, el nombre, la clave, la clave. El RGC, el tipo de régimen. El nombre del contacto. El teléfono 1. El teléfono 2. El correo electrónico. Y los datos de mi dirección, como es la calle. El número exterior. 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 Y si se dan cuenta estoy podiendo acceder a la propiedad de la clase base que es el id el nombre sin que me marque error y obviamente proponiendo en el editor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.